vamos a visitar ahorita miren la cita a las flores patrimonio de los antioqueños vamos a entrar aquí a ver que encontramos miren no podían faltar las papas ahí lleno de papas miren puño de flores bellísimas encantadoras miren hay que fresquecitas flores guau bellísimas vamos a caminar por acá gracias gracias señorita gracias tan bellísimas las flores bueno vamos a caminar por acá hay flores por todos lados acá y hay de todo acá artesanía y de todo escobas para los que quieran venir a comprar escobas pollo pero miren está lleno de escobas hay algunos locales todavía que está cerradito no pueden faltar las tortillitas puede ser aquí una pequeña marqueta se puede decir porque la gente viene a comprar pues aquí andamos tortillitas miren qué deliciosas se miren estos tortillitos hoy no puede faltar también la carne ya saben que si no podemos vivir sin la carne chorizo carne como saben que tal como vamos y que deliciosa carnitas están buenas ahora saludos saludos mira con todo vamos a caminar un poquito más que hay carne por todos lados la raza bien amable vamos a ver qué más vemos por acá bueno este lugar está bastante pequeño no está bastante grande y otro vamos a recorrer de voladita que es eso a ver a ver qué es esto jovenazo corazón de corazón de corazón a la orden cuando le vendemos y era bien interesante interesante gracias 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 sólo podemos dar vuelta para allá bueno ya van a dar un poquito de hambre vamos a donde más podemos caminar acá bueno que ya salimos miren a la tremenda tremenda pedazo de debajo que está ahí qué más hay por acá como está tan pequeñito voy a los recorrimos eso es todo vamos a regresar uno por acá mira aquí hay un poquito de todo es un jugote verdad frijoles o frijoles mira qué bonito este wow han de hacer frijoles bien grandes frijoles bien grandes mmm interesante mira esos papas criolla que son mmm delicioso si miren no es una fruta que es como hacia ahora mezclada en algunos países le dicen naranquilla ok ok eso bueno entonces vamos a caminar un poquitito por acá mira están los platanitos los bananitos hoy no pueden faltar los platanotes también hola wow 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 tremendos mangotes ah en verde pero mira tremendos wow hey como está hey cholo esos esos aguacatotes jejejeje bien grandes bien grandes pues andamos y aquí andamos caminando por el menorista el mercadito menorista no podían faltar los platanotes miren qué hermosos platanotes hola cómo está oh wow miren delicioso fácil 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 vamos a subir ajá conoces ese guanábanas ¿cómo está? ¿cómo está? saludos wow mira tremenda guanábanas ¿y esas están verdes o están maduras? verdes o sea se compran verdes y se maduran ellas solas o cómo funciona eso? ya han procesado la madura joder interesante ¿la puedo pulsar? ¿la puedo agarrar? claro sí bueno déjenme en la cámara un poquito la puedo me gustaría perdón me gustaría la más grande es pero ese está bien pero es más grande jajaja 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 oh perdón perdón si miren hey tulada de guanábana tiene tremenda guanabota aquí en el arcadizo menorista. ¿Cuánto vale normalmente una barra? Cuatro mil kilos. ¿Qué sería más o menos en dólares? ¿Dólares? A $10. ¿A $10? No, a $1 porque es $10. Oh, ok. Sería como una... $10 más o menos. Bueno. En la manáfica sería por ahí... por ahí. ¿Tres dólares? ¿Tienes dólares? Bueno, miren. Esto vale unos $3 acá. Pueden venir a hacer un agotecita. Yo apenas estoy recorriendo por acá. Pero miren, tremenda guanábota. Yo he visto en mi país guanábana, pero no. Qué chiquitita. Es tremenda. No, el Salvador. El Salvador. Un porcento saboreño. Pero pues de aquí. No se ve. ¿No se ve? Allá. Se miran provincias pequeñas, ¿sabes? No, no tan grandes como este. ¿Es el Salvador? Tan chiquitita en el Salvador. Sí. Muchas gracias. Es otra pregunta que es muy parecida. ¿Cómo es que se llama antiguo? Es como la guanaba. Sí. Es pollo de la circolla. Es pollo de la circolla. No es la que huele feo. No. La que huele feo es la pepeca. Oh, sí. Porque hay una que huele feo. Sí. Pues miren, que amable, que amable. Gracias por dejarme grabar un poquito. Claro. Gracias. Gracias. Sí. Sí. Interesante lo que vean. Tremenda guanábana. ¿Aquí vamos a subir entonces? Sí. Perfecto. Por lo que yo tengo entendido, aquí vamos a encontrar de todo. De todo. Lo que ustedes buscan podemos encontrar acá. Desde zapatos, ropa. Vamos a ver que encontramos. Vamos. Los zapatos que ustedes deseen. No hay problema. Oh. Tres. 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 Tu Erfahrung. así que no pasa nada nosotros le seguimos por acá viendo qué más encontramos por acá están las flores todo natural miren qué bellísimo este 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 bueno miren a lo mejor esas plantas medicinales a lo que yo tengo entendido está bastante pequeñito por acá vamos a caminar un poquito por aquí abajo vamos a ver qué más encontramos que no hay mucho en este mercadito es bastante pequeño vamos a ver qué más encontramos que miren está llenísimo de plantas me imagino que son plantas medicinales hola cómo está bien mire guau está lleno para que se ocupan estas plantitas usted a ver toda esta plantita que está acá está llenísimo de plantas o interesante a ver a ver a ver a ver a ver a estas velas les echan todos estos pétalos para que queden más aromatizados interesante mire ok entonces todas estas todas estas plantitas que a veces yo como uno compra en otros países es para eso por eso huele bien rico porque usan toda esta planta o interesante mire armoniza a la gente anda con el body con tanto estrés claro 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 y cómo se siente y cómo se siente usted después de la pandemia como leído como cómo se siente usted después de esta situación que la economía va un poco cómo se siente usted claro 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 si no es una si no es una cosa es otra siempre pero hay que seguir echando ganas porque no lo podemos quedar ahí yo vengo del salvador del salvador si vine a conocer un poquito aquí medellín colombia como aquí tenemos cantando a la fama bueno mire sinceramente yo creo que no tanta mala fama pues sí sí mire que lo que pasa es lo que pasa es que yo sé que si muchas personas este lo tienen al salvador como que es peligroso y si es peligroso eso es una realidad en todos los países es peligroso en todos los países claro y uno y uno va al salvador y para que estoy en colombia y no me ha pasado nada entonces ahora no es todo lo que la gente dice muchas veces por eso yo decidí ir a conocer colombia porque colombia está bonito exactamente y no es lo que la gente dice así que ha sido un gusto no sé muchas gracias se me cuida ahí estamos me gusta y cómo está qué tal con permiso todo está guardado para venderlo interesante mire como pueden ver todas esas son todas son plantas plantas que la usan para medicinas está increíble yo nunca había visto un mercado está con lleno de tantas plantas es increíble miren está bellísimo pero parece mentira cualquiera puede puede decir que esas plantas pues quizás la van a tirar la van a quemar no 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 todas estas plantas todas estas plantas acá la guardan así como están guardadas ahí y luego las ponen en cositas como ya vieron ahí la muchacha me está aplicando en cositas aromáticas entonces automáticamente parece parece chistoso pero las cosas que a veces la gente que usa en eeuu en otros países huele bien rico o que compramos al amor viene de acá de estas plantitas aromáticas porque la verdad están deliciosas yo creo que cuando ya están más secas es cuando más deliciosas están así es que estamos aquí en el mercadito la verdad que está bastante agradable me encanta miren esa cosita no sé qué es eso pero la verdad no sé qué es eso pues me imagino que son cosas que para no sé como coyoles o no sé cosas no sé cómo se llamarán eso pero es están se miran buenas se miran buenas hasta ganas de probarlas pero si lleno de plantas llenas estas son las plantitas mágicas ¿cómo está señala? mira lo que usted dice es casual dígame esto es con permiso de la ministra David cómo está Hola 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 tella Hola bolں en Cación Cinco ¿qué tal? Cómo está? Vaya por querida Bien gracias ¿cómo estás? Muy bien ¿Tú bien? Bien Yo cierto a mí hadas visit roaming Yo no lo vengo a visitar Claro, si vamos a la montaña la montaña va a huaygar, vencímonos si Exactamente, por eso estoy yo por acá Así que tal como va el trabajo Super mejor y posible ¿ Anda comprando o anda vendiendo? Andamos comprando y vendiendo ¿Usted qué es el precio? ¿En qué sabes? Yo lo quiero ver Quiero vendernos por los nacionales conciertos de Amazon, Apple, 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 Apple Vaya está, ahí está, ahí está. Venga, lo vengo Esta es la línea que yo te destiné a su sala de marketing Sí, gracias a la señora de Chile para que le damos cuenta de sus cosas Bueno, entonces mande un mensaje ahí para que las personas tengan que comprarles. Invitamos a todo el público en general aquí de Medellín para que vengan en los visitantes aquí. Facción 5, la mejor botique de la minorista, la mejor mini-boteque de la minorista. Bienvenidos todos. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Y para que ven, que la gente está echando vano acá. Así que vengan a visitar, les compren y de esa manera apoyamos también a las personas que están haciendo vano. ¡Suscríbete al canal! vamos por aca escúchame hermano que es esto? auyama es como el ayote es como el pitear el pitear viene siendo algo pequeñito el ayote es mas fuerte si es un ayote el pitear viene siendo algo pequeñito que estan ahi pero ellos se usan a veces en miel y cosas por el estilo en dulce correctamente en pipián solamente se hace cocido en comida en huevos gracias si gracias para que? para youtube para youtube ven a comprarle al muchacho quiere mandar un mensaje? no no esta listo pero uno de los amigos este aqui como que el regalo jajajaja jajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja jajajajajaja jajaja Gracias. Aquí hay zapatos, ropa, comida, cebolla, ayote, pipián, chimoy, algo así, plátano. Aquí hay de todo, pueden venir a la hora que ustedes tengan.